El servicio Vito Zapopo enfrentando a Enrique Scolari Encuentro de primera ronda de Australia Correspondiente a la novena categoría de circuito tenis 0-15 15 iguales Encuentro que se está disputando En la cancha 2 DLC de Pasco Error con la derecha en la evolución 30-15 Estamos atrás del debutante Enrique Hoy en la categoría y en circuito Tremendo cierre en la red de Zapopo 40-15 Segundo servicio Buen punto Escolari acelerando con su drive Segundo servicio Perota larga de Zapopo 40 iguales Buen primer saque Ventaja para Zapopo Bien, Porvito sostiene su game de saque Esto no le respecte el que va a hacer Escolar la visión de la perno de Zapopo The Você sentía, no se va a hacer Si vas a empezar a usar esa respuesta y la presencia es a超大です